Hoy vamos de ensayo y vamos a ver cómo está la robótica en las pedaleras y en los amplificadores en los instrumentos. Lo primero que debemos entender antes de hablar cómo amplificar el sonido de unas guitarras, cómo funcionan las guitarras y los bajos eléctricos, prácticamente lo que hacen es detectar la vibración de las cuerdas para poderlas amplificar, eso se hace con electromagnetismo, lo que hace el amplificador es detectar esta señal, produciendo electricidad para que salga y se pueda escuchar más fuerte. Ahora miremos los pedales de distorsión, por ejemplo, lo que hacen es servir un intermediario entre la guitarra y el amplificador, y por medio de un circuito integrado que tiene, lo que hace es añadir esa distorsión para que suene mucho más potente. Todos estos pedales, ya sean análogos o incluso los multifuncionales, funcionan más o menos de la misma manera, la diferencia es que los multifuncionales, que son digitales, interpretan la señal análoga y la vuelven digital. Para esto tiene microperezador, sensores y demás. Bueno, hemos terminado el día de hoy, y esto fue en los amplificadores, en las pedaleras, en la robótica, esto fue en esta robótica para mentes inquietas.